Desde el vídeo mejorando el HGP402, el crawler más barato del mercado, el suscriptor Francisco Fernández me pidió la review del HGP601, el escala crawler 6x6 más barato del mercado. Pero en este canal ya son varias las reviews que hemos realizado a esta marca y ninguna dio buena impresión. Para los nuevos que estéis viendo este vídeo y no conozcáis este canal, os doy la bienvenida a RexRC. En este canal podréis encontrar multitud de reviews de coches escala crawler, así como de diversos tutoriales. Y si buscas alguna review que no tenga publicada, podéis pedírmela en los comentarios. Hoy analizaremos este coche, el 6x6 de HG modelo P601, y como siempre, daré mi más sincera opinión. Así que poneos cómodos y estad atentos, porque estáis en RexRC y comenzamos. En este canal ya son varios escala crawler de los cuales hemos hablado de ellos, así como el Traxxas TRX6 y el Axial UMG 10 6x6. Ambos modelos son posteriores a este HGP601. En un próximo vídeo realizaremos una comparativa entre estos tres modelos. Pero hoy me centraré en el modelo de HGP601, un modelo que ya lleva entre nosotros más de tres años, siendo así uno de los primeros escala crawler 6x6 del mercado. Este crawler 6x6 se vende solo en formato RTR, a un precio que ronda los 200 euros y dólares. Ya sabéis que como siempre desde RexRC os hablo de precios orientativos, redondeando entre euros y dólares. Sin embargo, antes de que te pueda dar el ansia de tener en tus manos un escala crawler a tan módico precio, y más si no eres conocedor de esta marca china, te recomiendo que sigas viendo esta review. Comenzaremos con la electrónica. Este escala crawler 6x6 se compone de un variador de 40 amperios que hace las DCs de receptor. Un motor Bruce de 540 de 27T. Un servo de 3 kilos de torque modelo S3003 de engranajes de plástico. Una emisora a 2,4 GHz de 3 canales. Una batería lipo de 7,4 voltios a 1500 mil amperios con un cargador de pared muy sencillo, con un tiempo de carga aproximadamente de 3 horas y media, y un tiempo de uso de un cuarto de hora. Aquí tenemos una electrónica peor que contraer el coronavirus. El variador tiene microcortes de energía, y por supuesto ni siquiera es impermeable. Este variador, que hace las veces de receptor, tiene mucho retardo en la señal, aún estemos muy cerca, y además es muy impreciso. El motor ni siquiera pone en las pegatinas de las T's que es. El servo de 3 kilos no tendrá ni siquiera fuerza para mover las ruedas en el aire. La emisora es tan plastiquera que da miedo tocarla, por si se parte algo. Y la batería parece estar hueca por dentro. Pone que es de 1500 mil amperios, y a saber lo que han metido allí dentro. El cargador solo es recomendable si tenemos los papeles del seguro de nuestra vivienda sobre incendios al día. En definitiva, una electrónica nefasta. Este Scala Crawler tiene unas medidas de 640 milímetros de largo, con un ancho de ejes de 245 milímetros, y una altura total de 260 milímetros con carrocería incluida. Aquí tenemos unas medidas estándar en los Scala 6x6, de las que hay que destacar varias cosas. Los ejes tienen bastante panza, y aunque tienen una muy buena anchura, estos no llevan rodamientos, sino cojinetes metálicos. Los ejes de la dirección tienen un defecto en las manguetas, suelen partirse al girar demasiado, pero con el servo que viene de serie no creo que parta. Las ruedas decir que son malas es quedarse muy corto. Los neumáticos son más duros que un Nokia 3310, y las llantas de plástico están entre un 1.9 y 2.2. Así que olvidaros que este modelo suba bien. La plataforma de la batería se encuentra atrás, pero esto es un dato irrelevante, pues con estos neumáticos, aunque estuviera alante, poco cambio notaríamos, a lo que a escalada se refiere. Los amortiguadores son de lo peor que he visto. No se os ocurra abrirlos para cambiar siliconas, pues dudo mucho que luego logréis volver a enroscarlos. El chasis en este HGP601 es de metal, pero también lo podremos encontrar más barato con un chasis de plástico, y con el soporte del servo también de plástico, el cual no os recomiendo. Pero sea el modelo de chasis de plástico o de metal, todos sus links de ambos modelos son de plástico, e incluso su barra de dirección flexará y nos perjudicará en el rango de giro, pero con el servo que viene de serie de 3 kilos también poco lo notaremos. El parachoques delantero es muy grande y bajo, esto nos perjudicará a la hora de atacar subidas, en las irregularidades del terreno. Por otra parte, la carrocería tiende mucho a agretarse y abrirse con los primeros vuelcos. La transmisión de este modelo es demasiado compleja. Hay engranajes que incluso desmontados no sabremos cuáles son sus funciones. Unos engranajes que aunque en todo este HGP601 son de una mediocre calidad, no llegan a ser malos. En definitiva, es un Scala Crawler que si nos llega sin coronavirus de China y con todas sus piezas completas podremos estar contentos. Con una electrónica que solo nos hará perder amistades si se la regalamos a algún amigo y que acabemos con amenazas de muerte si la vendemos. Un Scala Crawler barato de deficiente calidad, como viene siendo habitual en esta gama HG Scala Crawler. Solo para hacerte alejar de esta categoría o que terminemos cogiendo manía al monte. Un Scala Crawler 6x6 recomendado con vistas a una gran inversión de futuro con mucho a mejorar y a opcionar, en el que en un próximo vídeo os aconsejaré cómo mejorar y qué partes opcionar para hacer de esta escala 6x6 sea funcional. Como anticipo de este vídeo, es que las 6 ruedas más la séptima de repuesto 7 en total ya las podéis ir quitando para, por ejemplo, lanzárselas a tu suegra desde tu ventana cuando la veáis venir. Poco más provecho podréis sacar de esas ruedas. En un futuro vídeo también veremos una comparativa con los 6x6 de Axial y de Traxas, así que estad atentos y no te pierdas nada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas usanado aquellas dudas que tenéis sobre este coche y si queréis me podéis dejarme abajo en los comentarios tus impresiones tanto positivas como negativas sobre este modelo para así enriquecer la información de este coche para lograr tener una comunidad mucho más informada. Y también me podéis indicar qué otras reviews de otros modelos te gustaría que realizase. No te olvides de compartir este vídeo con otras personas el cual creas que le puede ser de su interés y si aún no formas parte de RexRC te anima a que te suscribas. Subo varios vídeos todas las semanas así que estad atento y no te pierdas nada. Y nos vemos ya sabéis dónde aquí en RexRC en un próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!